Hay uno de los pocos lugares donde se hace pan con horno a leña. Claro, claro, son muy pocos. Acá vamos a saludar a Daniel, Daniel Brancasio, que es panadero de Jesús. María, hola, Daniel, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cuántos años hace que sos panadero, Daniel? Ya te digo, son 65 años. ¿65 años? No, 65. ¿65? Sí, ponle un poquito menos, pero más o menos 65 años. ¡Más 65 años haciendo el pan! Nunca dejaste de hacer pan, siempre fuiste panadero, querido Daniel. Toda la vida he sido panadero porque ganémos de herencia. Bueno, agarramos la panadería, yo tuve la desgracia de mi señora hace ya varios años. Y bueno, y seguimos. Y bueno, ahora sigo con el chico mío, así que... Daniel. Estoy partiendo, viste, yo estoy acá, en la cama, con un problema de salud. Sí. Pero bueno, estamos, estamos, estamos. Escuchá, Daniel, ¿y con tu señora los dos elaboraban el pan cuando ella estaba viva? Sí, sí, sí. Vos sabes que tengo que hacerle un monumento, a pesar que ya hace casi, casi 14 años que he muerto, y gracias a ella tengo los panaderías. Si no fuera por ella, yo no tendría nada. Así que el sostén, tu pilar, este... Ha sido ella todavía. Ha sido ella. Porque ella, ¿sabes qué pasó? Pasó así. Ella tuvo, dice un día, voy a comprar una panadería a veces. Y a mí se me salió, y nomás me pongo la cadena, ¿viste? Claro, compro panadería, estamos en momentos graves, críticos, estamos hablando de esto más o menos como 20 años atrás. Bueno, así que fue, hizo los trámites, habló con distintas personas, pidió plata, y bueno, gracias a todo eso, tenemos los panaderías gracias a ella. Yo se los tengo que agradecer hasta el día que me vaya al cementerio. Claro, claro. Así que ella fue la que tuvo la idea, la iniciativa de decir, acá hay una beta de un negocio, vos no te animabas y fue esa la que te instó a tener el negocio. Claro, que no es fácil, era el tiempo, ¿viste? Vivíamos de una cosa simple. Y ella dice, voy a comprar panadería. Fue, pidió plata, mirá, te voy a contar si me lo... Fue, pidió plata hace tiempo, porque prestaban plata los medios cubreros, tipo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pidió plata, salió de garante, este... Que salió de garante mi padre. Y... Y ella por el otro lado. Y bueno, entonces... Me dijeron, bueno, acá tenés, te arranca, todas las cosas. Y después de un tiempo, viste, vivimos... La situación se fue poniendo muy tensa... La vida ya me pesa. Pero de poco, de poco, de poco, fuimos pagando y quedamos al día, viste. Así que, bueno, y acá estamos. Hoy tenés tu panadería gracias a la iniciativa de tu mujer. Sí, sí. Ese motorcito que tenías al lado y que logró que hoy... Y sigue tu familia, tu hijo sigue elaborando pan, tu hijo, sigue haciendo pan. Sí, sí, estamos todos, sí, todavía todo. Yo lo lamento porque sacrificó tanto ella su vida, su... Porque era el amor de los panaderos, por ahí. Y bueno, desgraciadamente Dios la llevó. Y bueno, quedamos así. Pero estamos trabajando todos juntos, viste. ¿Siguen haciendo el pan a la vieja usanza con horno a leña? Sí, sí, no lo cambian ni, pero ni nada. Es muy sacrificado. ¿Sos el único que hace este tipo de pana con horno a leña? En Casumaria, sí. En Casumaria, sí. Sí. ¿Y a qué hora se arranca? Porque tenés que prender fuego, es decir, o...? Sí, yo acá, te explico, arrancamos todos los días, la tarde, y bueno, amasamos. Hasta no decir todo. Y después empiezo a hornear a las 3 y media de la mañana. Y bueno, a las 7 y media, 8, los chicos, los otros changuitos, otra gente que tengo, dejan de trabajar, se van y dicen, bueno, nos haremos reparto, la venta. Claro. Y todas esas cosas. ¿Cuántos kilos estás haciendo, Daniel, en el horno? Estamos en promedio, no mucho, porque no podés, viste. Pero estamos en casi 3 bolsas de harina, 3 bolsas y media de harina. Se va. De 25 kilos, más o menos, un poquito más. Así que bueno, qué sé yo. Eso es como la mona se va, la mona dice que se va a morir arriba del escenario. Yo digo que me voy a morir en la radio. ¿Vos te va a morir la paradería? Voy a terminar la par de él. Bueno, Daniel, Daniel, feliz día, feliz día. Te cuento, todos los años nosotros cocinamos muy, mucho de lechones acá. Sí. Y bueno, y bueno, siempre la gente viene, todos los días se viene a cocinar acá, te digo. ¿Vas? Y por cada 12 días viene un lechón, una cabeza, un chan, cualquier cosa. Y bueno, pero pasa, es como todo, viste, la vuelta de la vida, la vuelta de la vida, la vuelta de la vida. Bueno, querido Daniel, Daniel, te mandamos un abrazo, feliz día. Nos contaron un poquito tu historia y queríamos llamarte para que la gente de todo el norte la conozca. Gracias, Ariel, un gusto de escucharte, te escucho todos los días porque son mi compañero en la calle. Y bueno, en todo sentido. Y bueno, un gusto de, por lo menos de haber hablado un rastito con vos. Igualmente, hermanos, saludos a la familia, gracias por esta lección de vida. Un abrazo. Señores, Daniel Brancasio, el paradero de 65 años, prendiendo fuego en el horno, Johnny. Gracias.